Valentina Style Reto de maquillaje con máscara solamente Quédate allí para que veas este reto completo Valentina Style Vamos a comenzar con este reto Tengo tres de los volúmenes de L'Oreal en diferentes colores Tengo un morado azul y como un turquesa Así que creo que voy a hacer algo bien colorido También tengo unas un poquito más oscuritas Que si, una marrón de repente para las cejas Un morado más intenso de repente para las pestañas Vamos a ver, vamos a ver cómo sale esto Ok, vamos a utilizar un pincelito bien, bien finitito Angulado y es medio durito Para lo que es el delineado Podemos hacer azul arriba, turquesa abajo Y después las pestañas en morado ¿Vieron qué bellos mis arcillos? Son de Jorli Sa de Venezuela Jorli Zambrano Me los envió una diseñadora venezolana Y son una belleza Muchísimas gracias Jorli ¿Será que me los combino con los arcillos? Vamos a comenzar entonces con la de arriba Ay Dios mío, esto me da nervio Porque a veces estas máscaras son secas O sea, están hechas para otra cosa No para delinear, ni para ponerte los labios Ni mucho menos Así que vamos a ver qué tal funciona esto Esta es la azul Vamos a ver qué tal Uy, qué belleza Es un azul intenso Vamos a ver qué tal funciona este azul intenso de delineador No está mal Me gusta Y esto como que lo voy a hacer regularmente sin el reto Esto es un truquito para lo que es cuando te vas a delinear Para hacerte el caray Como que baja la Sube el mentón y baja la mirada Para que el párpado te quede derechito Y sea más fácil la aplicación Ok, la aplicación tiene que ser rápida Porque esto obviamente se seca rápido Ok, siento que se ha secado Y de repente Miren, como por acá Como que ya no se ve tan azul ¿Será que cambia un poquito el color? ¿Al secarse? O no me puse suficiente Creo que las puntitas no me las hice muy bien Esto se seca Se me secó en el pincel Ok, vamos Hice un desastre Ok, ahí más o menos creo que está No está mal Aquí vamos con el delineado de abajo Que lo quiero en el turquesa A ver, esta es la turquesa Wow, miren esto Dios mío Ok, deseenme suerte Porque no me quedó un desastre Ok, vamos a ver Ok, ok, ok Not bad Not bad No está nada mal Y bueno Por lo menos si no saldrían Con un maquillaje Sí Ya tienen un maquillaje Para el día de las brujas Para Halloween O de verdad Si de repente algún día Se quedan sin maquillaje No tienen nada Sino la máscara Ya saben que se pueden delinear Se pueden arreglar las cejas Se pueden Pintar los labios Me encantan los retos Tenía tiempo que no hacía un reto Y no sé por qué Si me encantan Soy una poa Ok Díganme, sugieranme A ver qué reto quieren que haga Ya por ahí Ordené el maquillaje de niños Y también ordené Dulces japoneses Para hacer un videíto Yo creo que les va a gustar Esos siempre quedan súper cómicos Me quiero arreglar estas cejitas Tengo el rímel marrón Que este es perfecto Creo Lo espero Vamos a hacer como que se fuesen Pelitos naturales Hacia arriba aquí No van Que no quede muy oscuro Ey, no está nada mal Esto de verdad funciona Para la boca Quiero utilizar el morado Y vi por ahí Que recomendaban Que te pusieras Como algo De hidratante Antes de ponerte El rímel Así que me voy a echar Un poquito de Aceite de coco Antes de La locura Este es el Moradito Uh, está oscuro I like it Vamos a ver Vamos a ver que tal Decime suerte Por favor No, no Todavía se difumina Ay, pero creo que no puedo Pasarlo como dos veces Uy, no Los labios quedan Súper Secos Y si se pasa Si te lo tocas otra vez Se cae todo Así que Dejá Retacarla Y creo que Ni siquiera puedo Pegar los labios Porque se va a despegar Horrible Esto como que sí Como que no Como que no Esto no funciona Ay, me faltan las pestañas Hello Para lo que se ha hecho Ese rímel Ese mascara Ok, a ver Y bueno Si en su cartera Tienen colores Decentes No esta locura Va a quedar bonito Porque es negro O café O lo que sea Que tengan allí En su cartera Creo que quiero colocar Como el moradito Espero que ustedes También hayan disfrutado Esta locura Que me he hecho Solo por ustedes Lo bueno es que Eso no va a ir A ningún lado No se te pega Ni en los dientes Ni en nada A menos de que hagas Y así se te cae Así que Tengan cuidado Pero no quedó tan mal No quedó tan mal Para hacer solo Máscara De verdad que Creo que puede pasar ¿Les gustó? Denle like Compártanlo Recuerden suscribirse Que es súper importante Los espero Para el próximo Videito Valentina Style Hasta la próxima Chao Chao